Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Suplirme gracia del Señor, que han pecado el sabor. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y envío yo. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue, para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos. Tú me aceptas, tal como soy. Toma mi vida como vasija, para mostrar tu gloria en mí. Suplirme gracia del Señor, que han pecado el sabor. Me ciego más, hoy veo yo, perdido y envío yo. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue, para darnos su salvación. Toma mi vida como vasija. 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 Oh, oh, oh Sublime, Deus é o Senhor Que o pecado é sempre Oh, 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 oh Eu sou algo mais Ou eu venho, oh, oh O digno, hein, meu Deus Subirme en gracia ante el Señor Que ha vencido el Señor Fue izquierdo en paz Hoy te oiré Perdido y en mi amor Ahora puedo ver Puedo ver sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Puedo ver sus ojos de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subirme la gracia del Señor Que a pecado y salvó Si hay algo más por te oro Perdido y engañó Subirme la gracia del Señor Que a pecado y salvó Por mi cielo más con te oro Perdido y engañó Ahora puedo ver No me rompe sus ojos diando Y en branca lo fue Para darnos su sanación Ahora puedo ver No me rompe sus ojos diando Que a pecado fue Para darnos su sanación Ahora puedo ver O puedo ver sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su sanación No me rompe 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 su sanación Pero Jesús Oh, there's love Oh, there's love for me Oh, there's love for me Who the sunsets free Oh, is free indeed I'm a child of God, yes I am Every dust He has ransomed me, His grace runs deep While I was a slave to sin, Jesus died for me Yes, He died for me The sun sets free, always free in Thee I'm a child of God, yes I am In my Father's house, there's a place for me I'm a child of God, yes I am I am chosen, not forsaken I am who You say I am I am who You say I am I am who You say I am Who the sun sets free, always free in Thee I'm a child of God, yes I am In my Father's house, there's a place for me I'm a child of God, yes I am In my Father's house, there's a place for me I'm a child of God, yes I am I am I am I am Amén. 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 Jesus, I need You every moment I need You here now This praise for passing now Your praise forever Remember love and remember mercy Christ before me, Christ behind me Your loving kindness has never failed me Christ before me, Christ behind me Come on, we sing it out Remember love and remember mercy Christ before me, Christ behind me Your loving kindness has never failed me Christ before me, Christ behind me Come on, we sing it out Remember love and remember love and remember mercy Christ before me, Christ behind me Your loving kindness has never failed me Christ before me, Christ behind me Jesus, I need You every moment I need You here now His grace for passing now You'll pray forever Jesus, I need You every moment I need You every moment I need You every moment You're here now His grace for passing now You'll pray forever Remember love and remember love and remember Remember love and remember mercy Remember love and remember mercy Christ before me, Christ behind me Your loving kindness has never failed me Christ before me, Christ behind me Let all the world Let all the world You step down into darkness Open my eyes, let me see ¡Gracias! 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 Amén. 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 Come on. Take a look one more. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 God of creation They're at the start Before the beginning of time Gracias por ver el video 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 Oh 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 Amén. Oh, no siento más, confío yo, perdido y envío yo, ahora puedo ver. Oh, no he rompido sus ojos de alto y enrancado fue, para darnos su sanación, ahora puedo ver. Oh, no puedo ver sus ojos de alto y enrancado fue, para darnos su sanación, ahora puedo ver. Oh, no puedo ver sus ojos de alto y enrancado fue, para darnos su sanación. Oh, no puedo ver. 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 Amén. 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 Aceptas tal como soy Toma mi vida como vasija Para mostrar tu gloria en mí Sublime gracia del Señor Que un fe que aborzado Me ciego más Hoy veo yo Perdido y en mi adiós Ahora puedo ver O puedo ver Sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos Su salvación Su salvación Oh 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 Señor En mi adiós Su salvación. Su salvación. Su guilidad sea del Señor. Que ha pecado y salvo. Siendo más por Dios. Perdido y engañó. Subirme la gracia del Señor Que venga más cerca Me siento más con feo yo Perdido y enviado ahora puedo ver Me rompe sus ojos de alto Y el broncado fue Para darnos su salvación Ahora puedo ver Perdido de sus ojos de alto Y el broncado fue Para darnos su salvación Ahora puedo ver O puedo ver sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación